Antes de eso, oye, ya encontraron restos del Titán. Del Titán, el sumergible. Ajá, el sumergible, que bueno, era para ver los restos del Titanic y que pues desde hace días hay esa noticia de que desapareció, ¿no? Ya no regresaron, se supone que tendrían que regresar a las 8 o 9 horas, ¿no? Más o menos es lo máximo que pueden estar. Lo que se tardó Alan, según ahí. Entonces, ahora pues ya encontraron restos y según la información que está publicada de último momento, pues son restos de este sumergible que habría explotado allá debajo del mar, ¿no? Pero ¿qué es el caso esto que estamos viendo en la pantalla? Ay, pues resulta que en las redes sociales criticaron muchísimo porque los de Venga la Alegría se pusieron a hacer una simulación del submarino Titán. Aquí los estamos viendo, mira. Y entonces la gente en redes sociales, pues no los perdono. Bueno, evidentemente la gente criticó que cómo era posible que hicieran esto, que mucha gente dice que es una burla, otros de que pues se están colgando del... Lo estaban recreando. Lo estaban recreando. El sonido de agua y el SOS, help. Pues sí, pues sí hicieron como una simulación, ¿no? Entonces había muchas críticas en redes sociales, la gente no recibió bien esto. Pues es que ahora sí que lo que hagan en Venga la Alegría no son bien recibidos, ¿no? Que si bailan, que si hacen nuevas secciones, que todo les critican. La verdad es un programa muy criticado, ¿no? Es un programa que, no sé, desde hace muchos años no los apoyan demasiado, ¿no? Pues yo creo que todo es show, pero hay cosas que no son para show. O ustedes qué creen, faranduleros. Eso es de ser insensibles, dice Abdel de la Rosa. Pues es que no venía como ni al caso, porque creo que puedes dar la nota. El tema en sí es muy fuerte. Es muy fuerte. Estás hablando de muertes. Estás hablando de una tragedia nuevamente relacionada con el Titanic. Que yo te preguntaba, fuera del aire, te decía, oye, había mexicanos en el Titanic y tú me contestaste. Claro que hubo un mexicano sonorense de Hermosillo. Sonorense, órale. En Hermosillo, en todo Sonoro existe la leyenda. Bueno, hoy revivieron la nota en algunos diarios, pues, de este personaje de la aristocracia sonorense que le cedió su lugar en el salvavidas a otra mujer, a una mujer. Es lo que se dice, y se sabe porque en todo este inter de que se iban a los botes salvavidas, escribió una carta para su esposa. Entonces la señora a la que le cedió su lugar le llevó la carta o se la mandó. Qué terrible saber que te vas a morir en los próximos minutos, en las próximas horas. Qué terrible haber sido para él. Pero entonces, pues sí, esto fue en 1912. Entonces, pues sí, imagínate qué impacto, ¿no? Qué impacto de historia. Pues es que en aquellos tiempos el honor y ser caballero y todo eso era lo que, pues, lo que tenían muy inculcado las personas. Imagínate ahora al Poncho de Inigris y al Mayer en un Titanic saldrían corriendo inmediatamente. Se pelean entre ellos. Quítate, yo voy. Quítate, quítate, estupida, le dirían a alguien. Le ceden su asiento a... Sí, las cosas han cambiado muchísimo. Pero bueno, entonces vamos a estar al pendiente de esta información. Evidentemente, pues ya casi se está confirmando ahora sí ya la tragedia, ¿no? Pues porque si ya han encontrado restos, pues es muy probable que en los próximos días estén por muertos a las personas, ¿no? Lamentablemente. Exactamente, porque además no es posible que quedaran... O sea, tendría que ser algo muy extraordinario que estuvieran vivos. Sí, porque ya se les acabó el tiempo del oxígeno, es lo que dicen los expertos. Sí, no solo son los restos del titán, sino que también ya pasó el tiempo, ¿no? Y ellos lo sabían al momento de que firmaron un contrato, les dicen, estas son las opciones, ¿no? Estas son las posibilidades de todo. Es que Alan Estrada, el youtuber de viajes, bajó a esa expedición, a ese viaje. Es el segundo mexicano. Y ha sido en estos días requerido en prácticamente todos los medios, en todas las cadenas, no solo en México, sino en Estados Unidos y en otros países. Ya no tenía voz ayer de todo lo que lo han entrevistado, pues por ser testigo directo de esa expedición, ¿no? Al haber participado, y dice que sí, que él sabía los riesgos que se corrían y uno de ellos, pues es perder la vida. Sí. Y les hacen firmar un contrato donde no hay responsabilidad para la empresa. De hecho, en la entrevista que le dio a Jordi Rosado hace cuestión de semanas, él justamente decía, ¿no? O sea, realmente sí fue muy arriesgado y sí cuando ya iba a vivir la experiencia, él decía, es que ¿por qué estoy haciendo esto, no? O sea, ¿por qué me estoy poniendo en riesgo en una situación en la que hay más posibilidades de morir que de sobrevivir, eh? Tuvo suerte, eh. Tuvo suerte. Había más posibilidades. Tuvo suerte. Exactamente. Y bueno, estamos en vivo y en directo con la información de la farándula y resulta que el ex de Belinda, que la balconeó hace tiempo diciendo que se firma un contrato de confidencialidad si quiere ser pareja de la cantante. Eh, ellos se conocieron, José Ángel Bichir, hijo de, de este, Bruno, ¿no? Sí. Él es hijo de Bruno. Eh, pues está arrepentido de ventilar el contrato de confidencialidad que firmó con Belinda. Dice, me ganó la víscera. Hay que recordar que ellos se conocieron en un reality show de HBO y ahí, pues, nació una relación. Y, finalmente, él, a los meses, dijo, ¿sabes qué? Pues yo firme un contrato de confidencialidad, no sé qué. Y entonces nos quedamos, ¡guau! O sea, Belinda ya es tipo Luis Miguel, porque Luis Miguel también las hace firmar un contrato así. Eh, dice, te voy a contestar esa pregunta, debía haberlo hecho antes, que es con la verdad, que eso no puedo decírtelo exactamente, porque tengo un contrato de confidencialidad que me hicieron firmar y por eso no voy a hablar al respecto. Esa fue la declaración que a todos nos sorprendió. A tres meses de esa declaración, ahora dice lo siguiente. Yo creo que fue una indiscreción, me ganó la víscera, entonces yo creo que mejor ya dejarlo por ahí con respeto, con cariño enorme que le tengo a Belinda, mejor dejarlo ahí, pues, ¿pa qué? Eh, eso fue lo que dijo, repercute en lo lógico, repercute en que hay una atención de la prensa enorme, dice. Bueno, lo que pasa es que yo creo que Belinda sí, la verdad, ha hecho un reclamo. Le había dicho, oye, ¿entonces para qué firmaste el contrato? Pues es para eso, ¿no? Pero el contrato es para que no, o sea, no puede decir que firmó un contrato o no puede decir que anduvo con Belinda o las detalles de la relación. Porque es que al momento de decir, sí, pero hay un contrato de confidencialidad, está confirmando un romance que ella no quería que se supiera. Ah, bueno. ¿No? Pero ¿por qué con él no quería y con Nodal sí y con el mago también? Yo creo que a partir de Nodal, que fue tan mediático. Ah, ¿esto fue después de Nodal? Sí, claro. ¿A poco? Claro. Sí, fue cuando le estaban haciendo el reality. ¿El de la comida? El de la comida. Ah, qué. No, es que, mira, yo creo que después de que fue tan mediático y que fue tan, tanta burla de lo de los dientes y lo del todo eso y de que la tachan de una interesada y que la tacharon de cosas muy feas, yo creo que ella dice, ¿sabes qué? Pues es mi manera de proteger un poco mi intimidad, ¿no? Porque si no, entonces cada relación va a ser una tras otra, ¿no? Porque además yo lo decía y lo he dicho siempre, me parece que las relaciones, pues ahora sí que ocurren tantas cosas, es decir, ocurren préstamos y ocurren que te dan y que tú regalas, ¿no? Y de todo. Pues yo creo que... Ok. Y me parece algo natural, me parece algo normal, el que tú a tu pareja le ayudes o no, no, no. Pero aquí, como son famosos, se vuelve con algo muy morboso. Hay cámaras buscándolos todo el tiempo. Pues yo creo que como ve al chango es la pedrada, ¿no? Ya ves que dicen que anda con un millonario. Sí. No creo que al millonario le exija un... No. No, al contrario, le va a decir, mira, fírmame aquí. Sí, exacto, va a ser al revés. Va a ser al revés. Pero yo creo que ya del perfil aparte, pues José Ángel Vichir no es tan famoso. El famoso es su tío. Ha de haber dicho, ¿sabes qué? De miedo. Voy a salir yo a... Voy a tener esta relación y luego va a salir a decir todo lo que pasó aquí, ¿no? Lo bueno, lo malo y lo regular. Lo bueno, lo malo y lo feo. Pues sí. Que insisto, o sea, yo conozco muchas amigas que de alguna manera en sus noviazgos sus novios les han regalado cosas y no necesariamente son tachadas de interesadas y no es por ahí, ¿me entiendes? Simplemente son relaciones en las que cada quien, consensuadas, en las que cada quien decide qué edad, qué aporta, cuándo te apoya, cuándo no, ¿verdad? Exacto, Alex. Mira, Elena Sánchez nos manda cinco dolarotes. Hola, par de guapos. Saludos desde Orlando, Florida, con mucho calor. Igual a treinta y dos grados centígrados. No, pues acá tenemos más, mi Elena. Ay, vamos a competir. Vamos a competir a ver quién tiene más. A ver quién tiene más. A ver quién tiene más grados. Mira, aquí te ando manejando. Deja que se abra esta cosa. Ay, ¿cómo las cuantas te mandan? ¿Cómo las cuantas te mandan? Ay, ni aguantas nada. Aquí estamos a cuarenta y cinco. ¿Y qué tiene? ¿Y soporta, panzona? Bueno, pues a refrescarse. Pero pues, bueno, es que allá es calor tropical, calor de playa. Oigan, más adelante tenemos una primicia, una exclusiva sobre una telenovela en Televisa. No se desconecten. ¿Y qué exclusiva? Qué gran exclusiva estamos a punto de revelar.